Mire, en primer lugar tendríamos que esperar que se termine todo el proceso de lo que es la sanción de la legislación o la reforma. Este instituto formaba parte del Código Penal en la sección referida a los delitos contra la integridad sexual. Lo que es mi punto de vista, creo que nosotros deberíamos buscar llegar antes de este instituto y no entrar a analizar la bondad o falta, digamos, de pertenencia del instituto. Creo que tenemos que prevenir y buscar alternativas a que no se llegue a lo que puede ser la aplicación o no del instituto y buscar solucionar de otra manera los problemas que tenemos con los ilícitos contra la integridad sexual. ¿Tiene conocimiento de que en la provincia se dan casos así como hay? Mire, yo lo recuerdo muy pocos casos de venimiento. Y los casos de... el caso que recuerdo fue hace mucho tiempo. No existe actualmente casos prácticos que nosotros podamos, digamos, tomar como dato empírico la realidad. No obstante, cada caso es particular, se analiza en forma individual y formaba parte de una estructura de pensamiento que existía hace un tiempo que eventualmente la sociedad hoy no lo considera pertinente. ¡Pertinente!